¡Hola, Rocío! ¡Hola! Mira, dentro de esta cajita, los elementos necesarios para el próximo juego, ¿vale? Mira, y los elementos son, fíjate, aquí tengo una predicción, que es el dibujo de un animal, y aquí tengo una barajita de animales, que como ves, son todos animales diferentes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Rocío. De estos animales, vas a elegir uno, y vamos a intentar que ese animal coincida con el dibujo que yo tengo aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, mira, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Es muy fácil. Mira, voy a ir pasando cartas, cuando me digas, paro, ¿vale? Vale. Vale. Ahí. Sí. ¿Quieres más o menos? Ahí. Ahí. Mira, vamos a girar justo por ahí, que es por donde tú has cortado, y fíjate, mira, pues ya has elegido el perro, la rana, la mosca, jirafa, caracol, paloma, gallo, pez, conejo, pulpo, mariposa, araña, cangrejo, pero justo has elegido esta carta, esa que hay ahí, ¿vale? Y vamos a ver qué animal es, Rocío. Es el león. ¿Qué te parece? ¿Buena lección? Sí. Mira, pero claro, el león, ¿qué es? ¿Un animal de cuántas patas? De cuatro. De cuatro patas. Yo te he dicho que aquí tengo el dibujo, ¿vale? De un animal. No, pero vas a querer, Rocío. Voy a abrir poco a poco, y aunque no te lo creas, aquí tengo el león. ¿Qué te parece? ¡Bú! ¡Bú! ¿Cómo que bú? A ver. ¿Qué podría ser otro animal? ¿Podría ser otro animal? Sí. Sí, ¿no? Porque como dibujante no es muy bueno, pero bueno, tiene cuatro patas, cola. Sí. Vale, pero venga, no te preocupes, que yo sabía que ibas a elegir. ¡Ostras! El león, que aquí lo tienes. A ver, pero claro, pero... Escucha, esto creo que este dibujo de león creo que no te mola demasiado, ¿no? No. No. ¿Quieres ver algo aún más mágico? Sí. Podrías haber elegido cualquier otro animal. Sí. Y has elegido el león. Pues fíjate, Rocío, que dentro de la caja, que estaba vacía, solo tengo que hacerlo. Pase mágico. No te lo vas a querer. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Un león! Que ahora sí que sí. ¡Ostras! Aquí tenemos el león que mágicamente ha aparecido dentro de la caja. ¡Guay! ¡Hasta luego! Como has visto en el vídeo, aparte de divertido, tiene un final muy mágico e inesperado por el público, ya que va a aparecer inesperadamente por todo el mundo, el peluche del animal elegido de una caja que previamente se mostró vacía. El efecto es súper divertidísimo y es ideal tanto para niños como para adultos, ya que es un efecto que la gente va a recordar, ya sean niños, ya sean adultos. ¿Qué es lo que te entregamos? Pues tienes dos versiones para elegir. Tienes la versión sencilla, que ¿qué es lo que incluye? Pues incluye una baraja de animales alzimayi, caja necesaria y uno de los tres peluches, el que tú quieras. Tienes que elegir el que quieras, como oso panda, o elefante, o león. Y luego puedes elegir la opción plus, ¿ahí qué te ofrecemos? Pues te ofrecemos, aparte de la baraja, aparte de la caja, te entregamos los tres peluches para que puedas realizar el efecto con tres resultados diferentes. Y también te incluimos un enlace de vídeo donde aparte de explicar el efecto, te explicamos varias formas para que fuerces el animal y tengas una rutina en tu repertorio mágica y súper divertida de realizar.